Hola, ¿cómo andan? Espero que bien, porque hoy os traigo una nueva reacción musical a Dimas. Y es que antes de que se me olvide, cómo no, vamos a hablar del club de fans de Dimas. Ha llegado un ángel, no sé si se verá bien por aquí, que le quiero dar las gracias, mil gracias por este regalo. La camiseta del club de fans con este logo y la tarjetita que me han enviado, que se refleja, ahí lo vais a ver bien, del club de fans de Dimas. Os lo dejaré en la cajita de información todos los deers que quieran pertenecer a este grupo tan maravilloso. Os dejaré el link en la cajita de información y ahí podéis seguir a este grupo de Facebook, ¿vale? La verdad es que yo uso poco Facebook, pero lo tengo para estas cositas y son maravillosos todos. Así que muchísimas gracias por esta camiseta, me la voy a poner ahora para todas las reacciones musicales. Eso sí, es de manga corta y aquí hace un frío que pela, así que por eso me la pongo encima de la ropa que llevo. Y bueno, y para estas reacciones, aquí que la veáis bien, creo que las van a poner también a la venta, no estoy segura, no quiero meter la pata, pero podéis preguntar también por en el grupo de Facebook de Ha llegado un ángel y creo que están en blancas y en color negro. Así que dicho todo esto, vamos a comenzar a reaccionar a esta canción que me la habéis pedido mucho de Dimas y se llama Ika Ika Naide, que no me tallo la pata porque como siempre me voy a poner las gafas porque si no, no veo nada, ya lo sabéis vosotros, aunque me refleje la luz. Y vamos a ello, no me enredo más y te entro vídeo. Ika Naide, sí, lo hemos dicho bien, Dimas, 2021, Tokio, pone aquí. No tengo subtítulos, ya os lo digo, no me salían y me he descargado el vídeo para verlo sin que se pare. Maravilloso. Maravilloso. ¡Qué dulzura, por favor! ¡Qué dulzura, por favor! Amén. ¡Ay, Dios mío! No puedo con ese hombre, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué dentadura, por favor! ¡Ay, Dios mío! 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 Vale, perdonad que hago una pequeña pausa. ¿Qué significa Icanaide? Porque no lo sé. Vosotros, como siempre en comentarios, además me ayudáis un montón y me decís, pues la letra significa esto, la canción va del otro. Yo la busqué en YouTube y a mí no me aparecía, al menos en el ordenador, no me dejaba ver los subtítulos. Ponía que no habían o no me dejaba. Ya sabéis que en muchas sí que pongo los subtítulos ya, pero aquí no me aparecían. Desde luego, me está emocionando, ya me habéis visto. Y bueno, vamos a terminar de escucharla. Es preciosa esta canción. Continuamos. Wow. Tienen la letra delante, ¿no? La partida... La partida, ¿no? La partida. La partida, la partida. ¡Gracias! Wow Mmm 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! ¡Así estaba yo toda la canción! ¡Así! ¡Nooo! Ya termina De verdad, habéis visto lo que yo he visto o habéis escuchado mejor dicho, porque ver no sé cuánto vais a ver, como siempre os digo porque con los derechos de autor no puedo poner muchas veces el vídeo pero como siempre os lo dejo en la cajita de información el vídeo y el canal de Dimash para que podáis ir a verlo tantas veces como queráis ir a ver su vídeo a todo color porque aquí normalmente no puedo ponerlo pero escucharlo, tenemos que escucharlo todos así que o sea que delicadeza con sus manos, con su gesto, su voz hace lo que quiere a estas alturas ya lo sabemos que hace lo que quiere con su voz no tiene techo es que es maravilloso maravilloso, de verdad o sea me encantaba el jersey también así como muy ancho me recuerda mucho estoy viendo sé que esto no tiene que ver con Dimash pero sí, estoy viendo un le llaman dorama a esta serie japonesa bueno no sé si es japonesa, coreana coreana creo que es de verdad los protagonistas hay un chico que me recuerda mucho a Dimash pero porque tiene el mismo corte de pelo la carita muy similar ya sabéis que vosotros diréis Dimash es único es repetible pero me recuerda mucho no porque quizás se parezca muchísimo pero esa dulzura y bueno y en un capítulo se pone a cantar y todo el chico que os estoy diciendo de esta serie está en Netflix si la queréis ver o si la habéis visto así como anécdota se llama el amor es como el cha 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 creo que es así madre mía y cuando lo vi y lo sigo viendo esa serie me recuerda un montón a Dimash os lo digo pero por la dulzura claro ahí están hablando está doblado en español y digo cómo sería Dimash hablando en español así tal cual como estoy viendo yo la serie y bueno que me ha encantado no me quiero enrollar mucho más llega el momento de darles las gracias por estar ahí siempre por aquí y no olvidéis suscribiros por aquí y darle muchos likes al vídeo que apoya al canal gracias por estar aquí que si me veis la cara fatal es que no tengo tiempo para grabar ahora es al 100% he encontrado un hueco en el que prefería estar ahora mismo descansando un ratito o haciendo cosas pero he dicho voy a grabar porque si no ya no me vais a ver hasta dentro de medio mes os lo digo de verdad entonces voy a grabar hoy varios vídeos para que podáis tenerlos pero que estoy ocupadísima 100% y ya os contaré ya sabéis seguirme por las redes sociales que siempre las dejo por aquí y ahí os cuento cositas y ni por ahí estoy últimamente no estoy ni por las redes sociales así que nada yo voy a continuar grabando vídeos os mando un besote y nos vemos en el próximo vídeo bye